Señora Evelyn, me refiero a cómo le recordarán sus hijos, esta oposición que tiene, que es un servidumbre, que es una servidumbre más de los tontos útiles que dice el gobierno que tiene y que los manda de paseo en un helicóptero y los mata, no solo roban, son asesinos de un pueblo sufriente, enfermo, cada día somos menos porque todos están enfermos y ahora voy a caer yo enferma de mi garganta, pero ya no puedo callar más, me voy a morir señora superintendente, no importa, pero le habrá dicho lo que en su conciencia cargará para siempre, recuerde que tiene hijos y que sus hijos la van a valorar como se comportó en un régimen que destruye al pueblo y que solo se enriquece a sí mismo. Bueno, así es el ambiente que se vive en las afueras de la superintendencia del sistema financiero, en donde los afectados de COSABI se han hecho presentes este día para exigir que se suba una capa más, las que faltan de hecho, para que pues ellos puedan obtener lo que son sus ahorros que pues los dejaron en esta cooperativa que fue desfalcada. Necesitamos respuestas, necesitamos una capa digna, pedimos una capa digna, nosotros no estamos pidiendo ya limosna, es nuestro dinero, es nuestro dinero que con sacrificio, dice mi compañero diáforo, yo no comía, yo no bebía, tenía tres trabajos para ahorrar y meterlo allí a la cooperativa y poderme ir para mi país a vivir con mi familia, a darme la vida que yo siempre he soñado. Se vienen y qué pasa, se apropian de su dinero, qué pasa en este país, qué pasa señora intendenta. Haga historia, haga historia, haga historia, hoy le pedimos que haga historia y que tome sus propias decisiones como jefa que le han puesto, usted puede. Enseñenos cómo están las cuentas de COSABI, por información que tenemos en los medios de comunicación se ha dicho de que casi todos los diputados con nuestros ahorros han comprado propiedades, han hecho piñata de nuestros ahorros, se han comprado carros de lujo, hay préstamos de la mayoría de diputados de la asamblea legislativa y del partido Nuevas Ideas con préstamos en COSABI. ¿Por qué no nos quiere dar esa información? Y si no es así, pues salga de mentir, salga a decir de que definitivamente lo que nosotros estamos diciendo es falso. Transparencia. Se supone de que este gobierno es un gobierno de transparencia. Este gobierno es un gobierno que da la cara al pueblo. Nosotros somos el pueblo. Muchas de estas personas, aunque gracias a Dios yo no voté por él, aquí hay muchos que votaron por él y lo llevaron a la presidencia. Entonces, ¿por qué no les corresponde a estas personas? A los señores diputados también, que llamarles señores ya no, son puya botones nada más, pues, y dirigen, se dirigen por las directrices que manda el bachi. La verdad es de que nosotros no podemos estar supeditados a lo que ustedes quieran hacer con nuestros ahorros. Estos ahorros son ahorros de nuestra vida, son ahorros que en muchos casos también depositamos la pensión. Nosotros no nos vamos a jubilar y ya no queremos ser carga del Estado. Nosotros tenemos nuestros ahorros en COSABI y DRL porque confiamos en la institucionalidad del sistema financiero. Pero la verdad es de que hasta ahorita y con ese mecanismo que usted está utilizando para poder entregar los ahorros, nos vamos a morir, así como lo oye, nos vamos a morir y no vamos a poder recibir nuestros ahorros.